bienvenidos amigos nicotecnianos vamos a ver en esta clase unas herramientas muy 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 poderosas a continuación del anterior que tiene que ver con selecciones y transformaciones vamos a divertirnos un rato así que pónganse cómodos háganse la chocolatada mate té café va bueno no sé si café pero bueno helado no no sé si helado por ahí manchan la compu y eso sería un gran problema pero en fin acá estamos en fotopea yo voy a dejar las imágenes para que trabajen a la par mía y bueno vamos a vamos a trabajar con una imagen en principio y sobre esa imagen vamos a hacer todo nuestro trabajo si un consejo que les doy es que lo ideal trabajen trabajen ustedes con un tamaño de imagen que puedan controlar porque si ustedes trabajan con una foto o sea sacan una foto y trabajan sobre esa foto van a estar trabajando con las propiedades de esa foto por ejemplo si la foto es chiquitita y trabajan con esa foto todo el trabajo les va a quedar como chiquitito lo mismo si es grande entonces si está bueno si está bueno siempre estar en control del tamaño en el que estés trabajando así que es un detalle para que tengan 50 en principio vamos a conocer esta herramienta en profundidad de la varita mágica así que vamos a hacer un ejercicio práctico hagan como hago yo así también vemos otras herramientas adicionales listo tocamos acá nuevo proyecto y ahora vamos a crear un proyecto nuevo con algunos estos formatos en este caso yo voy a usar de vuelta a este de instagram 1080 por 1080 acá lo seleccionó y listo así con las propiedades como está este documento le voy a decir crear tocó crear y se crea el documento en este caso solamente es a modo de ejemplo con la varita mágica bueno vamos vamos a crear entonces una imagen para esto que solamente va a ser pintando así así que no se preocupen mucho vamos a agarrar la herramienta está marco rectangular vamos a trazar toda la imagen y una vez que ya está toda la imagen seleccionada vamos a agarrar el balde de pintura hacemos clic acá abajo en el en el icono ustedes lo deben tener así mira en el icono negro el cuadrado negro este que está acá tenemos un cuadrado negro y un cuadrado blanco esto quiere decir que tenemos dos colores para poder trabajar ahora color de frente es este de acá arriba el color de fondo es este de acá abajo si hago hago un clic en este el negro por ejemplo puedo elegir el color que quiero trabajar así que en este caso ustedes elijan hagan como yo como para esta parte si por ejemplo un celestito por acá eligen un celeste más o menos así medio oscurito por ahí que les queda así ok y ahora vamos a rellenar todo lo que seleccionamos así que con el balde de pintura que posiblemente ustedes ustedes tengan la herramienta de esta forma mira acá hay un cuadrado degradado que va de blanco a negro se hacen clic derecho se abre la herramienta que está oculta acuérdense que esa flechita dice que hay una herramienta oculta y acá hay un bote de pintura este bote de pintura es muy parecido a lo que estaba antes también en crita generalmente está en muchos programas de edición así que listo vamos a hacer clic acá en lo que está seleccionado clic y ahí se pinta del color que tenemos nosotros seleccionados ahora activo ahí abajo listo agarramos de vuelta la herramienta esta de marco rectangular y acá arriba fíjense que yo tengo la primera seleccionada no la segunda ni la tercera la primera que es la primera que cuando yo hago clic otra vez y arrastro hago una selección nueva y se borra la anterior para que vuelva hacia atrás paso atrás pero si yo intento hacer acá la selección como estoy abarcando toda la selección ahora si yo quisiera hacer una selección acá y la trato de hacer no puedo mira lo que hago muevo la selección anterior está bueno porque vos puedes trabajar o sea cuando haces una selección ves mira haces una selección la puedes mover eso está bueno es práctico sí pero si yo hago clic por acá afuera y hago una selección se borra la anterior porque tengo esta herramienta seleccionada si yo tuviera esta otra de acá seleccionada acordate esto es que agrega selección ves estoy creando selecciones nuevas sobre las anteriores así que voy a elegir esta voy a dejar seleccionada esta mucho cuidado con esto porque cada vez que agarras que agarras una herramienta te va a quedar configurado como la usaste la última vez y seguro te olvides cómo estaba la última vez así que atención a esto ahí la configuro para que esté como la primera opción ya está esto no me sirve así que seleccionar des seleccionar voy a hacer otra selección nueva digamos que así ahí está vamos de vuelta acá a nuestro panel de color abro con un clic en el cuadradito seleccionado ahora y muevo un poco más a un azul más clarito ahí está ok agarra vuelta el bote de pintura tocó acá clic ahí se pintó agarro de vuelta otra vez mi selección rectangular esto lo voy a des seleccionar otra vez otra selección y vamos a repetir este proceso balde de pintura creo que este color más clarito hay uno más clarito hago clic acá ahí se pintó fíjate otra vez lo mismo agarro mi herramienta de marco rectangular deseleccionó hago otra vez otra selección por ahí agarro otra vez el balde de pintura pero esta vez un color más clarito ok clic acá agarro otra vez mi herramienta selección ahí está seleccionar deseleccionar y hago por último otra selección más ahí y en mi color un clarito un poquito más clarito apenitas por ahí no blanco un poquito más el estilo clarito agarro el de pintura pinto este pedacito y ya está seleccionar deseleccionar bueno ahí tenemos una especie de degradado que pintamos de paso fíjate cómo estuvimos usando herramientas adicionales con lo que es selección dijimos en esta zona vamos a pintar con el balde de pintura elegimos nuestro selector de color y fuimos pintando bien que lo que vamos a hacer ahora a trabajar con la herramienta varita mágica esta herramienta chicos es la más poderosa que tiene este programa como también otros similares incluidos obviamente el photoshop y mira lo que vamos a hacer la varita mágica si te acordás en la clase anterior te dije que elige un color parecido ok entonces yo clic en este celestito de acá hago clic me elige lo más parecido a este celeste y como este celeste que está acá en el medio muy parecido al que está acá al lado lo elige también ahora acá arriba vas a ver que tenemos las opciones de la herramienta si hay cosas en inglés que no importa bueno va algunas están en inglés y mira como este que está acá sí pero no le vamos a dar importancia lo que le vamos a dar importancia ahora es a esto que se llama tolerancia la tolerancia es cuán cuánto va a permitir la varita mágica que entre en su selección o sea cuán tolerante va a ser con los colores ahora está en 16 no sé en cuanto la tengas vos posiblemente la tengas en 16 como yo acá fíjate vamos a cambiar la mes de 16 vamos a ponerle el doble 32 32 enter ahí está esta selección vamos a borrarla con seleccionar de seleccionar y con varita mágica seleccionada hacemos clic de vuelta sobre este celeste acá del medio clic fíjate que todavía sigue eligiendo hasta lo mismo ok vamos a darle un poco más vamos en vez de 32 42 vamos a ir probando de seleccionar clic acá sigue eligiendo lo mismo vamos a elegir 52 o 50 para redondear también seleccionar de seleccionar clic acá bueno y me sigue tomando lo mismo vamos a hacer otro intento de seleccionar porque éste este es muy blanco hay mucho contraste hago clic en el que le sigue ahí está fíjate que ahora sí ahora al tener más tolerancia me elige más cosas hacia los costados y acá hubiera tenido 16 vamos a probar 16 de vuelta seleccionar de seleccionar y hago clic acá vuelve a seleccionar esto vamos a probar con el que está justo al lado acá clic mira con 16 solo me elige este pedacito vamos ahora sí a cambiar a 32 y vamos a volver a elegir este mismo a ver qué pasa lo mismo 32 vamos a con un 50 a ver para que sea más notorio selecciono tocó acá de vuelta fíjate que la se expande mucho más la cantidad de colores que elige si bien es un celeste son diferentes tonalidades de celeste o sea más oscuro más clarito entonces la varita mágica lo que va a hacer es tratar de seleccionar te depende de la tolerancia que vos le digas muchos o pocos del mismo color mira hacia que le pongo 80 vamos a probar toco acá si ya se extiende mucho más la selección vamos a hacerlo de vuelta por acá toco acá fíjate ahora la selección que se extiende mucho más lo mismo con 100 y bueno y así sucesivamente o sustantivamente como decía el chavo del 8 así que fíjate la tolerancia siempre está en 16 o por lo menos arranca en 16 lo bueno de esto es que si la vas cambiando por ejemplo le pones 32 y le digo ok voy a hacer voy a hacer voy a elegir colores elijo este y quiero elegir más colores voy a adicionar o agregar colores con este icono de acá arriba le digo que lo que está seleccionado me lo deje y que me sube la que me sume las nuevas selecciones por ejemplo esta de acá esta de acá está acá fíjate ya tengo todo este bloque seleccionado este de acá este de acá y así y así y así para qué nos va a servir esto de la tolerancia para elegir colores que sean un poco complicados que sea el mismo color pero que vaya cambiando la oscuridad o la luz que haya en ese color por ejemplo un azul como ahora que sea muy claro o muy oscuro mira vamos a hacer un mini ejemplo rápidamente voy a seleccionar esto voy a aplicarle un filtro que los filtros son como efectos especiales de lo que se llama como desenfoque por ejemplo el famoso desenfoque gaussiano que en realidad lo que hace es desenfoca toda la imagen allá en el fondo fíjate ya deja de ser mira ahí le saco la previsualización así estaba antes y con este filtro o efecto especial de 30 píxeles como le puse ahora activo previsualización y lo que hace es desenfocarlo todo entonces le doy ok parecería que ahora es como una especie de cilindro no donde pega la luz acá y se va hacia los lados haciéndose más oscuro ahora ya se complica mucho más porque antes la forma estaba definida ahora no así que se agarra la varita mágica y le digo 16 como antes intento pinchar acá ya me toma más o menos esto que está acá difuso para que pongo la primera opción así se pierde cada selección que hago o sea cada selección es nueva bien o directamente seleccionó acá listo toco acá fíjate lo que hace me selecciona este trazo de acá todavía toco acá acá si va tratando de elegirme lo mejor que puede ahora yo si cambio la cantidad de tolerancia le pongo 50 vamos a ver qué pasa el hijo por acá si trata de hacer yo le digo acá por ejemplo le hago clic acá y le digo a partir de este píxel que está por acá estos píxeles que están por acá elegí lo más parecido que haya cerca tuyo fíjate me va alejando a poquito mira hago clic acá ves elige hasta acá hasta acá dice bueno más o menos se parece a la cantidad de píxeles que me dijiste que eligiera que me diste permiso 50 ok si le doy 75 por poner otro número vamos a probar clic acá fíjate ya elige como todo porque entiende o interpreta que casi todo es bastante parecido en parte tiene razón así que eso está bueno como para para poder ir probando si ahora vamos a ir tratando de manejar lo que es la tolerancia para hacer selecciones mucho más precisas porque hablo de selecciones y dirás qué aburrido que es esto cuando vamos a hacer algo más divertido bueno hasta que no dominemos esta varita mágica o sea tenés que ser el harry potter de este programa fotopea o sea tenés que ser el harry potter o bueno germany como sea para poder hacer buenos recortes las selecciones en realidad nos van a permitir hacer recortes así que atentos con eso ok listo hay otras opciones como este de contiguo que está acá que no lo voy a ver ahora pero es una herramienta muy útil y tal vez en la próxima lo vamos a estar viendo así así que no los quiero complicar mucho más con esto acuérdense de la tolerancia con la varita mágica vamos entonces de seleccionar esto cerrar este proyecto y vamos a entonces abrir un proyecto nuevo por ejemplo vamos a vamos a crear vamos a crear miren vamos a crear una publicación para para instagram les parece bueno digamos que si a ver un nuevo proyecto vamos a ver el cover de páginas no historia historia de instagram les gustaría o cover de youtube o sea la parte de arriba de youtube twitter vamos a uno de instagram si como para lo que es el feed o la parte de las historias de las publicaciones listo vamos a dejarlo así 1080 x 1080 como está todo igual crear acá tenemos el formato igual que anterior y acá vamos a traer nuestros elementos así que vamos a ir a archivo yo se lo voy a dejar en adjunto para que trabajen como yo vamos a abrir y colocar vamos con la primera esta chica 01 chica 01 abrir tú 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 ahí carga ahí está una recomendación traten de tener pocas páginas de internet abiertas en su computadora porque como esto es un programa que se usa online van a estar consumiendo recursos de internet así que atentos con eso sí cuidado excelente tengan en cuenta que esta imagen es de ejemplo pero ustedes pueden sacarse una foto y hacer lo mismo el único tema de acá es que traten de que el fondo que tengan atrás de ustedes se pueda diferenciar de ustedes para para seleccionarlo y borrarlo fácilmente ok listo acá tenemos nuestra imagen acuérdense acá tengo la herramienta de mover y tengo que transformar si quiero o no esta esta imagen cada vez que la traes te va a preguntar para que la traigo de vuelta así vemos lo que me faltó mostrarles archivo abrir y colocar acá abro de vuelta esta 01 cada vez que la traes la imagen acá arriba te dice cancelar o aceptar si por el tamaño si más chiquito más grande yo la voy a dejar por ahí en este caso vamos a dejarla por ahí ok y acuérdense que cada vez que traes una imagen a tu espacio de trabajo te va a aparecer así este icono que está acá que le dice al programa que esto es un objeto inteligente que hasta que no lo transformes en algo que es rasterizar no le vas a poder hacer mucho así que cada vez que traes una imagen y ya estés preparado preparada para modificar listo vamos a darle clic derecho a esta capita y le decimos rasterizar de esa forma se fue el icono de ahí abajo y ya podemos usar la imagen tranquilamente si no no nos va a dejar hacer mucho ok listo que vamos a hacer ahora vamos a divertirnos mira necesito eliminarle el fondo rojo ese que está ahí así que vamos a agarrar acá en la varita mágica y tengo la tolerancia 75 me quedo de antes voy a ponerla en 16 como la tenés como está al principio voy a hacer clic acá y fíjate que me está pasando lo que yo te contaba antes acá hay un tipo de rojo para que me acerco para acercarte acordate dejas apretado la tecla alt en tu teclado y con la ruedita del mouse entras y salís esa es la forma más rápida si no agarras acá en la lupita y te acercas y salís con clic te acercas con alt y clic salís o si no clic hacia la derecha entras clic hacia la izquierda salís yo igualmente prefiero siempre usar el alt y la ruedita para no tener que estar cambiando de herramienta todo el tiempo listo mira lo que te decía yo te decía que como tengo la tolerancia en 16 yo le digo al programa hey programa quiero que selecciones un rojo como este clic acá clic y me selecciona este pedazo si hago clic acá selecciona este pedazo porque es lo más parecido que consigue agarrar así que ¿qué vamos a hacer? podemos aumentar la cantidad de tolerancia que en este caso está bien porque hay mucha diferencia entre ella y el fondo por ejemplo vamos a poner un 50 y vamos a probar seleccionar deseleccionar todo hago clic por acá y fíjate que ahora la selección es súper completa mirá abarco todo está muy bien bueno ok yo lo que necesito entonces es la chica ¿si? para una capa nueva así que acá tengo dos formas o borro ahora con suprimir ahí está borré todo o voy para atrás editar paso atrás o invierto la selección copio y pego voy a mostrarte seleccionar invertir o sea que lo que está seleccionado se devuelta a la inversa mirá invertir ahí está se devuelta solo está elegida seleccionada la chica editar copiar editar pego uy limpiar no hice macana acá hice macana era editar pegar ahora sí fíjate acá en la ventana de capas tenemos en la capa 1 la chica que está ahí recortada ¿si? hay algunos errores que nos podemos dar cuenta fíjate me acerco acá al dedo mirá como en el dedo había color rojo la herramienta seleccionó acá y cuando lo borramos bueno pasó eso lo mismo acá fíjate el brazo cortaba cuando venía el rojo por acá y esto no lo tomó así que estas son pequeñas cositas fíjate acá también todo esto tiene formas de arreglarse todo esto tiene formas de arreglarse que no lo vamos a ver ahora sino que lo vamos a ver en la segunda clase principalmente esto del pelo porque el pelo es muy difícil fíjate que tenés mucho cabello mucho pelo ahí y para seleccionar estas cosas es un poco complicado así que eso tiene una solución muy simple pero la vamos a ver la próxima clase bueno esta capa no nos sirve la voy a eliminar voy a activar esta capa de vuelta y vamos a hacer una nueva selección así que elijo la varita mágica y 50 era mucho vamos a poner 30 hacemos clic por acá bueno hasta ahí está bien voy a ir seleccionando clic acá ah tengo que agregar selecciones acá arriba ves tengo que decirle bueno sumame selecciones porque voy a hacer clic varias veces toco acá ahora si hago clic y voy buscando de seleccionar todo lo rojo que haya listo 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 me acerco a ver que pasa acá en la mano fíjate ahora ya no se selecciona porque la tolerancia es menos bueno vamos a buscar otras zonas otras zonas bien acá no está seleccionado así que tengo que seleccionarlo si varita mágica como está todo seleccionar y ya está si te pasa que se selecciona mucho más de lo que vos querés simplemente bajarle la tolerancia y ya está ok bueno vamos a ver si está todo acá esta zona es lo que yo te decía que se complica por el momento no les prestemos atención vamos a dejarlo así después ya lo vamos a corregir listo y vamos a dejarlo así tenemos nuestra selección bien hecha fíjate que lo que está seleccionado es lo rojo que fue donde yo hice click pero lo que yo quiero lo que yo quiero o necesito trabajar es la parte de adentro o sea la chica así que tengo que dar vuelta a la selección que hice o borrar lo que está seleccionado ahora yo siempre prefiero dar vuelta a la selección es como más preciso para mí así que voy a ir a seleccionar invertir que se invierte se da vuelta a la selección actual fíjate ahí se dio vuelta si te das cuenta porque en los bordes la forma es distinta así que simplemente editar copiar editar pegar vamos a ver la capa ahora parece mucho mejor sacamos el ojito de esta y fíjate que ahora si parece bastante bastante mejor tenemos algunos detalles como ese bordeado medio comidito que está por ahí pero por el momento no te hagas ningún problema eso se puede arreglar muy fácilmente después ahora yo quiero ponerle atención a otras cosas así que acá tenemos nuestra persona recortada que igualmente hay más opciones de recortar ahora estamos viendo la varita mágica porque es una de las más poderosas y hay que saber controlarla hasta que no sepamos usar el potencial o sea hasta que no sepamos utilizar y sacarle bien el potencial de esta herramienta el resto de las herramientas van a ser un poco complicadas así que vamos a ver entonces de a poquito bien bueno por lo pronto ya hicimos el recorte y ahora vamos a ver una herramienta adicional para empezar a jugar un poco vamos a fíjate vamos a transformar este personaje de diferentes formas por ejemplo yo te dije que con la herramienta esta de mover activando los controles acá arriba de transformación vos podés transformar lo que es el tamaño o sea más chiquita más grande acá lo estoy haciendo sin la tecla shift entonces me lo hace un poco desproporcional fíjate con la tecla shift hace más proporcional el único problema es que si lo achico o lo agrando voy a perder la calidad de la imagen porque ese tamaño fue es es del que yo le dije al programa voy a trabajar con este tamaño de imagen yo con esto podría achicar un poquito o agrandar un poquito más pero no tanto sino ya la imagen pierde mucha calidad así que muchísimo cuidado con eso con la tecla escape o la cruz de acá arriba se cancela la transformación yo toco escape pero acá con la cruz de acá arriba se cancela la selección bien esta es una forma de transformar pero te voy a mostrar la forma ideal de transformar así que le quito lo que es control de transformación para que no nos confunda y mira lo que voy a hacer con la capa esta capa 1 seleccionada que le voy a cambiar el nombre le voy a poner un nombre ella le voy a poner ahí está original lo mío bien bueno vamos a ir a editar acá arriba en el menú de editar y acá tenemos fíjate algunas opciones de transformación vamos a divertirnos y experimentarlos un poco acá tenemos en transformar todas las alternativas que hay por ejemplo escala vamos a tocar acá que es la escala lo que te mostraba antes fíjate agrandar y achicar acuérdate con el shift se hace proporcional listo cancelo porque no quiero esa transformación si editar voy a ir a transformar de vuelta rotar que es rotar y que si yo voy acá por fuera sobre los costados tengo este icono en el mouse que lo que me permite es rotarla sobre su eje o su base que está marcada ahí ese puntito de ahí es la base de donde está girando si yo corro este puntito a ver si me deja mover el puntito de alguna forma bueno acá me tiene que dejar ahí corro mira de acá arriba hay más opciones esto está lleno de opciones de acá arriba yo le digo a la imagen donde quiero que esté el punto de rotación antes estaba en el medio ahora lo corría acá al costado lo puedo correr a cualquier punto ¿para qué nos sirve eso? para que me salgo ahí está ¿para qué nos sirve eso? y en realidad tiene otros usos para el futuro porque podríamos usarlo para por ejemplo podés recortar un pedazo de brazo otro pedazo de pie y con esos puntos de rotación podés como acomodarlo mucho mejor simplemente eso por ahí sería la explicación rápida ahí lo he roto del centro de vuelta por lo general dejarlo en el centro total yo lo podría acomodar ahí le doy ok y ya está rotamos ¿listo? no quiero aceptar esta transformación editar vamos a transformar bueno tenemos otros más perspectiva de formar anda probándolos rotar simplemente que fíjate se mueve para un lado o para otro voy a volver para atrás no quería hacer eso yo te aconsejo que vayas probando no me quiero meter mucho con este tema porque nada acá la idea es obviamente que pruebes por tu parte y mostrarte lo más importante o sea los de transformaciones son bastante esenciales por lo menos estos de acá fíjate voltear horizontalmente podría hacer varias copias de ella mira por ejemplo vamos a divertirnos rápidamente voy a duplicar esta capa mira esta la voy a correr para el costado ahí la voy a correr para el costado quiero hacer una copia de esta capa ¿cómo hago una copia de esta capa? o sea copiar exactamente lo mismo voy a capa duplicar capa acá está ¿qué capa duplico en la que estoy parado? estoy parado en esta capa de ella listo toco acá clic se duplicó ¿dónde está? y está en el mismo lugar así que simplemente la corro ahí está ahora entonces voy a editar transformar voltear horizontalmente es decir que se da vuelta en la línea horizontal o sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda fíjate toco acá y ahora están como enfrentadas ¿no? fíjate que ya esto como que va tomando forma lo mismo que esto de acá abajo transformar voltear verticalmente ahí está y hasta podría ser una especie de sombra de ella mira déjame mostrarte algo agarro la capa de ella la pongo por acá agarro ella copy que es la copia la pongo por acá abajo digamos que por ahí la voy a voltear otra vez editar transformar voltear horizontalmente para que se dé vuelta de lado ahí está y fíjate que esto podría llegar a ser como una especie de reflejo en el agua cualquier cosa te estoy diciendo total es como una especie de efecto o no inclusive mira quiero mira voy a mover esta capa más hacia el centro por ahí y esta más hacia acá fíjate y ahí como que sería o podría simular que es como un mismo personaje ¿no? una especie de ser mitológico que se yo algo así ella sale de lo que es el formato del documento fíjate se está la cabeza queda por fuera necesito que estén más hacia adentro las dos quiero transformar las dos capas las dos imágenes para que queden más chiquititas ¿cómo hago? bueno puedes hacerlo uno por una o puedes hacerla las dos juntas lo ideal es hacerlo las dos juntas así cuando la escalas o sea las achicas las dos tienen el mismo tamaño ¿cómo lo vamos a hacer? muy fácilmente todo es fácil bueno no fácil no simple ¿cómo hacemos? y acá estoy parado en la capa ella necesito también elegir la capa ella copy así que dejo apretado la tecla control en mi teclado y hago clic en las capas que yo quiero seleccionar fíjate con clic voy seleccionando todas las capas que yo quiero o también deseleccionando fíjate si hago clic en la misma capa se deselecciona entonces ahí está ahora estoy en la capa ella que es la de arriba y esta es la de abajo bien con la tecla control hago clic en esta capa y ya tengo las dos seleccionadas ¿qué puedo hacer con esto? y por ejemplo ahora que tengo la herramienta mover y las puedo colocar reposicionar las dos capas juntas entonces esto me permite no solamente ahorrar tiempo sino que quede igual que como estaba pero en otro lugar lo mismo con esto otro fíjate controles de transformación truc mira ves puedo transformar las dos al mismo tiempo o si no desde acá mismo también editar transformar escala es un poco más largo la ruta esta pero fíjate es como lo anterior así es prácticamente lo mismo a ver acá busco el puntito de acá listo con la tecla shift apretada las transformo y las hago un poquito más chiquititas ahí está fíjate tocó enter en el teclado o acá el tilde y ahí ya tengo como una especie de efecto medio extraño ¿no? que de hecho mirá lo que voy a hacer si selecciono hago clic en la capa ella copy solamente ahora le digo al programa que trabajo con esta capa ¿qué pasa si le bajo la opacidad? mirá sería una especie de reflejo ¿no? podríamos hacer de cuenta que acá hay como no sé agua o algo así mirá me voy a acercar pero qué lástima porque el codo este está superpuesto acá arriba así que lo que debería hacer es o borrarlo o mucho más simple llevo esta capa porque esta está por encima de las demás es como la más importante que está por el resto esta la agarro la llevo hacia abajo y ahora queda por debajo y queda tapada ¿tapada por qué? por la capa ella que ahí se ve este codo entonces fíjate que ya ahora sí toma forma ¿ok? entonces vos fíjate cómo empezamos a combinar las cosas bueno muy bien vamos a hacer ahora vamos a simular o crear una especie de imagen para Instagram que te digo tranquilamente puede ser una foto tuya tratar de que haya buena iluminación que el fondo sea un poco más diferente a lo que es tu tu vestimenta o tu imagen o sea que el contraste sea bastante claro como acá fíjate este contraste es tremendo es muy simple seleccionar de esta forma si atrás hubiera un fondo más bien amarillito ahí sería más complicadito pero bueno eso es con práctica ¿ok? listo vamos a hacer esto entonces esta capa de chica la vamos a mover como para acá al costado ahí a ver como bueno vamos a vamos a dejarla vamos a dejarla ahí acá listo vamos a borrar estas dos de vuelta vamos a borrar vamos a borrar esto va a quedar ahí porque quiero hacer la selección de vuelta mira agarro la herramienta de varita elijo acá elijo acá elijo acá elijo este pedacito que me quedaba ahí está y ahora invierto de vuelta la selección seleccionar invertir voy a editar copiar editar pegar herramienta de mover la muevo acá al costado ahí está y ya tenemos dos imágenes como para hacer la el montaje este fíjate que yo te había dicho mira le saco el ojito a esta la capa de chica 01 fíjate que ahí tengo un borde rojo detrás que no lo pude cortar bien pero gracias a que tengo este fondo rojo casi que ni se nota entonces ese fondo rojo no va a servir vamos a dejarlo vamos a dejarlo total va a estar bueno vamos entonces ahora a traer otra imagen archivo abrir y colocar vamos a traer por ejemplo chica 03 vamos a abrir como el tamaño es similar va a entrar bastante bien ahí le voy a bajar la opacidad para ver que hay atrás quiero que los tamaños sean más o menos parecidos fíjate esta es un poquitito más grande así que vamos a transformarla así que agarro la herramienta de mover le pido que me muestre los controles de transformación y con la tecla shift apretada voy a tratar de llevarlo un poco hacia el tamaño similar a lo que está de atrás a ver por ahí por ahí yo creo que sí por ahí ahí andaría listo ahora sí lo de que sí ok ahora fíjate que tengo el iconito este de acá para subo la opacidad ahí está tengo el iconito de acá que me dice que esto es un objeto inteligente o sea que hasta que yo no lo no se lo saque no voy a poder trabajar bien con esta imagen así que clic derecho acá en la capa rasterizar listo ya se fue y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a copiar por acá el rojo el rojo vamos a adentrarnos porque fíjate que acá tengo rojo también lo elijo acá rojo también lo elijo acá hay un pedacito de rojo podría elegirlo ahí está y listo vamos a dar vuelta a la selección porque estoy eligiendo lo rojo acordate así que seleccionar vamos a invertir ahí se invertió la selección vamos a editar copiar que es lo que copio lo que está seleccionado así que editar pegar nuevamente listo saco el ojito de la capa esta chica 03 que ya no me sirve y acá la tengo a este nuevo personaje así que simplemente vamos a editar transformar y que se dé vuelta voltear horizontalmente ahí está fíjate así que la puedo recolocar por acá ahí está entonces ya empezamos a componer nuestra imagen ¿listo? para que le saco los controles de transformación que me está molestando un poco bueno ¿qué podemos hacer con el fondo? vamos a tratar de pintar una especie de rojo como el que está como el que tiene ella ahí atrás ok así que voy a pararme la capa background que dice acá que es como la capa fondo de todo como si fuera una pared o una mesa siempre va a aparecer esta capita y vamos a pintar acá un degradado como tiene ella el degradado que es que va de rojo oscuro a rojo claro vamos a hacer algo similar así que vamos a dentro del balde de pintura clic derecho tenemos balde de pintura o bote de pintura y degradado así que voy a elegir degradado bien y en degradado acá yo puedo elegir como quiero que sea mira voy a desactivar esto para que no moleste como quiero que sea el degradado fíjate lineal radial que es lineal que es en línea ahí está mira de celeste a blanco ¿por qué celeste y blanco? porque acá abajo yo tengo celeste y tengo blanco si yo pongo radial y hago una especie de selección así o de trazado así me hace lo mismo celeste a blanco pero radial lo mismo con estos ángulo, reflejado, diamante es todo lo mismo y acá tengo otras opciones son como muestras o opciones que me guardé de otros tipos de colores de blanco a celeste blanco a transparente blanco a negro hay un montón que son muestras pero nosotros vamos a crear el nuestro propio ¿cómo lo vamos a crear? muy fácilmente yo quiero copiar este rojo fíjate es este color hasta este color ese es el degradado este oscuro hasta este degradado ¿cómo lo voy a hacer? fíjate tengo dos formas voy a hacer como el más sencillo hago clic en el azul este es el estito de acá abajo clic acá y cuando esto lo corro por acá que no moleste y esta cruz que tengo en mi puntero en mi mouse me está preguntando me dice ¿qué querés? ¿elegir un color desde tu selector de color por acá? manualmente ¿o querés copiar un color que esté en la imagen? obviamente quiero copiar un color que esté en la imagen porque este color es el que necesito hago clic acá mira te voy a mostrar ponele selector de color justo este tipo de color que es el rojo que está acá que de hecho si yo hago clic y arrastro fíjate me elige el color donde yo le digo este color este color este color este color este color yo quiero este que está acá este rojo oscuro y le digo ok fíjate acá abajo ya se puso el color rojo ahora con estas mini flechitas que están acá abajo para que me acerco estas mini flechitas ¿qué le digo? que clic que se dé vuelta que ahora el color que está abajo venga adelante ¿por qué? y porque voy a hacer clic en este blanco de ahora y lo que necesito es el rojo que está acá viene en el centro clic acá le doy ok y ya tengo los dos colores el que está lejos en la imagen y el que está cerca en la imagen que es ese rojo clarito vamos a sacar esta imagen de la chica momentáneamente parados en la capa background ¿sí? fondo vamos ahora sí a agarrar nuestra herramienta de degradado vamos a decirle que no queremos lineal queremos radial ¿por qué? porque acá se nota que es radial radial es como si fuera una pelota mira vamos a verlo es más fácil hago clic y lanzo y fíjate ¿ves? es como que es circular hacia adentro es claro hacia afuera es oscuro si esto está dado vuelta es al revés ¿ves? el oscuro es lo que está en el centro el rojo más clarito es lo que está hacia afuera así que esto lo puedes ir cambiando vamos a ver desde el centro tiro ahí y ahí estoy tratando estoy tratando de simular fíjate si yo traigo estas imágenes de la chica estoy tratando de simular el rojo que estaba atrás ¿por qué? porque originalmente ella estaba en un fondo rojo y ese fondo rojo como que ha afectado un poco su imagen ella tiene un poco de color rojito aunque no lo veamos así que nos conviene usar ahora un fondo rojo como para tratar de separar la chica del fondo y fíjate que estoy usando las que están recortadas ¿si? mira pongo esta que está recortada esta que está recortada pongo el fondo y fíjate que de hecho acá atrás tengo el fondo ese que está ahí activo el fondo ¿si? se ve un poco que está ahí el color rojo que de hecho este es el más clarito ahora lo vamos a arreglar si no si molesta mucho lo arreglamos pero después el resto no se nota mucho de hecho el borde de los brazos de la forma del cuerpo tiene un poco de rojo fíjate ¿ves? ahí está tiene un poco de rojito entonces gracias a esta capa del fondo que pintamos nosotros ya se confunde y empieza como a desaparecer solamente por eso lo hice excelente así que ya tenemos como nuestra composición de lo que sería una foto digamos que podría ser para tu perfil de whatsapp o de instagram o foto de publicación de lo que vos quieras excelente vamos a hacer algo ahora vamos a seguir con las transformaciones y mira lo que vamos a hacer voy a elegir la capa a ver esta ¿cuál es? esta vamos a ponerle ella brazo voy a agarrar ella brazo esta capa ella brazo que es esta que tiene el brazo así y mira lo que voy a hacer voy a sacar el ojito esta si no molesta mientras tanto y nos concentramos en esta imagen mira lo que voy a hacer voy a ir a editar transformar y voy a no miento antes acá deformación de posición libre para que vuelva otra vez ahí deformación de posición libre toco acá y mira lo que me hace te va a aparecer así a vos y vas a decir estuvo spiderman ahí más o menos esto lo que podemos hacer nosotros es transformar y deformar el objeto que tenemos en nuestra capa de la forma en la que nosotros queramos mira cada vez que hagas clic en alguna parte de la imagen por ejemplo hacerle clic por acá en la muñeca ahí está en la muñeca en el codo en el hombro en el cuello y en lo que sería cerca del ombligo por ahí hacerle clic por ahí ¿qué hacen esos puntitos? esos puntitos nos permiten por ejemplo estirar y modificar mira voy a agarrar la mano de acá y mira lo que hago ¿eh? hola ¿cómo estás? hola entonces lo que nosotros podemos hacer no hagas esto porque te va a quedar horrible obviamente pero esto te puede permitir modificar medianamente la imagen hago clic acá muevo entonces estoy reposicionando lo que originalmente era esta imagen si esta malla o sea toda esta red te molesta deshabilita deshabilita la de acá arriba con show mesh la deshabilitas ahí está y ahí no te molestaría y esos puntitos te ayudan a guiarte fíjate le pongo este punto de acá y lo muevo si veo que se me va muchísimo control z o editar paso atrás ahí está bueno ahí perdí en este caso pierdo todo lo que venía haciendo antes así que se nos va a complicar entonces vamos deformación de posición libre ahí se activó no está puesta esta la malla así que la activo momentáneamente pongo una en la muñeca ¿por qué pongo en la muñeca codo y hombro? y porque como es un ser humano esta persona esos puntos son los puntos de rotación del cuerpo real o sea vos rotas el hombro rotas el codo rotas la muñeca vos lo mueves lo mismo acá entonces ahora sí saco show mesh y ahora muevo este punto le puse acá uno en la pera para que me ayude a que quede más más quieta ahí está fíjate la muevo un poco y simplemente la reposición digamos que este punto digamos este punto de acá no lo querés o este punto de acá no lo querés fíjate que cuando se pone en azul es que está activo si está en gris está inactivo si no quisiera este punto porque me molestó hacerlo o no me sirve lo elijo como ahora digamos que este lo elijo y con la tecla suprimir de tu teclado se borra se elimina ¿listo? entonces podrías jugar con esto y reposicionar hago uno más acá muevo y cuando ya está listo y lo querés así ojo no le hagas cosas como esta así porque ya no tendría sentido así que borro ahí el punto si borras el punto es como que se le va el efecto cercano de lo que estaba y fíjate si yo de forma y digo no me gusta toco el de suprimir en el teclado y como que recupera o recompone esa parte ¿bien? así que acá si yo la quería como más hacia acá la cara listo y ya está en este caso la mano no voy a poder porque está pegada al cuerpo y el programa no entiende que la mano está más adelante o sea acá es todo junto está todo junto fíjate yo muevo se mueve todo ¿ves? no me sirve para eso debería ser otra cosa pero este brazo como está lejos de su figura de su cuerpo si es más sencillo moverlo fíjate bueno acá bueno acá se me fue este no me servía suprimir ahí está esto quería mover yo si tampoco la hagan de goma pero bueno ahí va la idea listo voy a aceptar la transformación acá clic si entonces ¿para qué te sirve esta herramienta? bueno la verdad está buenísima porque podés reposicionar los elementos o sea podés acá estamos usando personas pero podés agarrar no sé un auto un objeto una figura lo que sea y distorsionarlo como más se te ocurra me pareció o me parece importante ver lo más importante yo uso siempre lo que es transformar la escala rotar o voltear o este formación de posición libre para mí eso es lo más importante después el resto probalos un poco algunos son útiles depende también el tipo de proyecto de trabajo y nada listo así que tenemos la capa 2 ella de ahí y listo y vamos a ver ahora entonces fíjate que acá tengo la original vamos a ver ahí fíjate la mano como la cambié la cabeza también queda un poquito ahí media rara pero esto es a ojo o sea si te tomas tu tiempo y vas o menos vas viendo que te quede bien queda listo vamos entonces esta chica 0.3 la voy a eliminar chica 0.1 la voy a eliminar y voy a traer la última que es archivo abrir y colocar chica 0.2 ahí está la traigo ahí está cargando el programa y ahí la coloco bien es un poco más grande la imagen esta así que voy a chicarla un poquito para que más o menos se parezca al tamaño de las anteriores si trato de compararla por ahí un poquito más esto la altura de la cintura y la altura acá de la cabeza me da más o menos la sensación de que quede más o menos parecida listo le doy que sí acá ok y ya está ahí la pude recolocar fíjate que ahí se ve la imagen bien original tiene el fondo ese rojo que hay que eliminarlo así que vamos a sacar momentáneamente los ojos de las otras capas para que no molesten la capa chica 0.2 es la que vamos a trabajar ahora tiene este iconito cuadradito que es el objeto inteligente que el programa nos dice che ya está listo para trabajarla porque mira que va a empezar a modificarse la calidad sí señor estamos listos para trabajar así que clic derecho rasterizar y ahora vamos a usar la varita mágica tenemos tolerancia en 30 creo que va a andar bien hacemos clic y vamos a seleccionar todo lo que queremos borrar esto esto de acá y creo que ya estaría voy a invertir la selección o sea seleccionar invertir se dio vuelta la selección y ahora editar copiar editar pegar chica 0.2 le sacó el ojito ahí y ahí se ve el recorte que hice que de hecho mira acá se ve que entre los dedos quedó rojo vamos a arreglarlo editar vamos a editar paso atrás editar paso atrás vamos a ver otra vez editar paso atrás ahí está ahí está la selección que yo venía trabajando listo así que vuelvo me acerco con mi zoom varita mágica le digo que me sume selección acá sume selección esta zona clic ahí acá clic acá acá hay un pedacito más que también podría elegirlo y acá también y podría hacerlo también con la varita mágica fíjate mira me estoy acercando tanto que veo los píxeles literalmente estoy trabajando píxel por píxel esos cuadraditos si hago clic acá más o menos elige bien estoy arriesgándome bastante pero bueno ahí podría andar y en el de acá abajo lo mismo pero fíjate lo que voy a hacer puedo cambiar de herramienta cuál acordate acá dentro de estas que están acá dentro tengo algunas que están buenas por ejemplo lazo poligonal la voy a combinar le voy a pedir que me sume selección si de lo que ya está hecho no me toque nada que sume lo que voy a hacer así que toco este de acá y le voy a pedir que me elija todo esto que le voy a decir clic acá 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 y cierro donde empecé ahí hice esa selección probalo si te parece muy arriesgado seguí trabajando con la varita mágica yo intenté cambiar solamente para mostrarte de que si combinas las otras herramientas de selección se puede fíjate que de hecho acá la varita mágica tal vez podría ser útil vamos a intentarla si no tenemos que cambiar de herramienta voy haciendo clic estoy con la varita con la varita y sumando selección y estoy tratando de elegir lo más rojo posible que haya fíjate ahí me hizo la selección si ves que te elige mucho vas a tener que cambiar la tolerancia porque mira la mano y date cuenta mira acá o sea esto no sabes si es una mano o que es estamos trabajando por píxel y la tolerancia nos sirve justamente eso para que la herramienta no se vaya de mambo si toco acá lo más rojo posible que pueda lo más rojo es medio extraña esa selección fíjate de hecho me tomó parte del dedo porque hay rojo en el dedo esto tengo que eliminarlo la varita mágica la voy a dejar descansar así que voy a cambiar a mi herramienta de lazo poligonal pero esta vez le voy a decir no que sume sino que reste porque tengo que eliminar ese pedazo de acá yo sé que esto por ahí es difícil pero practicándolo te vas a dar cuenta la importancia que tiene entonces esto hay que borrarlo listo clic por acá trazo una línea más o menos por ahí cierro la selección desde el principio ahí clic y bueno traté de recuperar lo más que pude me alejo e intento ver cómo quedó más o menos yo creo que va a andar bien ahí para mí va a andar bien acá en el pelo nos va a pasar algo parecido pero lo voy a dejar por el momento no quiero trabajar con la parte del pelo todavía la próxima clase si lo vamos a ver listo y ahora damas y caballeros vamos a seleccionar invertir para que se dé vuelta la selección que tengo fíjate lo que está elegido es lo rojo así que seleccionar invertir ahora sí tengo elegida la chica editar copiar editar pegar saco el ojito de chica 02 y ahí está lo que hice recién que de hecho estoy viendo acá que tengo acá unos pedacitos rojos que bueno por el momento creo que no van a molestar activo la capa background que es fondo la activo y fíjate que la verdad que se ve bastante bien ni cuenta te das mirá la saco y la agrego ni cuenta te das que le quedó un pedacito rojo o tiene mordido ahí rojo ese serruchito ahí rojo en el borde que lo tiene que lo tiene fíjate gracias a nuestro fondo activamos las otras capas de las chicas ahí está la capa chica 02 que es la de recién la voy a eliminar ya no me sirve ahí está y tenemos ella del brazo ella vamos a ponerle ojos cerrados solo por el hecho de que tiene ojos cerrados para saber y acá no sé como ponerle como mirando uy doble clic acá para mirando ahí está y de vuelta voy a agarrar la herramienta de mover la muevo para un costado ella del brazo ahí quedó también ojos cerrados más para acá y fíjate la importancia del orden de las capas la de ojos cerrados está atrás de todo entonces está bien porque mirá lo que pasa si la llevo hacia el frente el arrastro hacia el frente está tapando las de atrás y de hecho fíjate que el borde de este rojo se empieza a ver porque hace mucho contraste o sea se nota por la imagen que está ella acá así que en este caso en mi composición yo decido que vaya acá ¿listo? en este caso bueno tiene ahí un poquito mordidito pero esos son detalles que vamos a trabajar más adelante por lo pronto ahora vimos que podemos cortar con más precisión y poder hacer algunos montajes y transformaciones especiales como lo que fue esa herramienta de transformación que tranquilamente mirá vamos a hacerla en esta de ojos cerrados de vuelta editar deformación de posición libre que de hecho si haces algún dibujo por ejemplo podrías traerlo acá y con esta misma herramienta deformarlo para darle un nuevo movimiento voy a despedirle que me active la malla acá arriba para ver más o menos cómo está compuesto esto y esto es lo que se va a deformar clic acá clic acá clic por acá yo siempre le doy estos son como alfileres podría decirse o puntos de rotación así que está bueno como tenerlo en cuenta clic acá a ver qué pasa bueno acá se deforma ya un poco más así que no me conviene esto no me va a convenir este codo tal vez podría rotarlo un poquito ahí o tal vez la cabeza un poco ahí y acá abajo tal vez levantar un poquito ok si quiero ver cómo estaba antes y cómo está ahora editar paso atrás o si no acordate que la ventana de historial te muestra toda la historia de pasos que hiciste así que toco acá arriba esta es la que estoy ahora está más gris oscuro fíjate si toco la anterior va hacia atrás así estaban antes voy a la que está en historial vengo al que está acá adelante y es como que lo que hice después ahí está el codo quedó medio raro no importa lo voy a dejar así y ya está activo los otros ojitos y ahí tenemos la composición en esta zona bueno quedó como el cuerpo medio comido medio cortado lo voy a dejar lo voy a dejar así no hay problema pero podría podría hacer dos cosas podría o poner algún texto o poner alguna forma o poner algo o si no con la herramienta mover acá seleccionada y con la tecla control en el teclado elijo todas las capas que quiero mover esta 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 y las muevo hacia acá abajo ahí está ¿no? y acá arriba podría ponerle algo ¿si? no sé eh triple trillizas no sé algo así ¿si? o mira o las las subo acá ahí está las subo ahí está y les voy a hacer el reflejo como tenían antes ¿qué te parece? mira lo que vamos a hacer para eso tengo que tener seleccionadas las tres capas juntas ¿por qué? porque si no voy a duplicar de a una por vez así que elijo esta y con control elijo esta con control apretado hago clic acá tengo las tres capas seleccionadas y como las tres capas están seleccionadas voy acá arriba a mi menú de capas y ¿qué le digo? quiero duplicar capa ¿qué capa me va a duplicar? toda la capa que esté seleccionada entonces doy acá y fíjate ahí se hicieron las copias copy 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 estas son las copias y lo que vamos a hacer ahora entonces es editar transformar y voltear verticalmente o sea que de arriba para abajo o abajo para arriba fíjate ahí se dieron vuelta y como las tres están seleccionadas con la herramienta de mover es tan simple como llevarlas hasta acá y reposicionarlas ahí vamos a hacerlo manualmente esta la dejamos ahí esta calzó bien para que voy a entrar uy la moví acá lupa ahí está esta calzó bastante bien vamos a hacerlo una por una ojos cerrados esta mirando copy que es la que está a la izquierda me doy cuenta porque acá me muestra que está a la izquierda hago clic acá para elegir solo esta capa y la reposiciono a ver ahí queda bien la del medio es esta ojos cerrados copy toco acá y la reposiciono por ahí por ahí ahí esta zona queda media extraña pero por el momento no va a importar y ella abrazo copy la reposiciono por ahí más o menos ahí si no con las flechitas de tu teclado puedes hacerlo manualmente ves ahí ahí listo listo y ahora lo que vamos a hacer es a estas tres las voy a seleccionar las tres juntas clic acá control clic dejo el control clic acá y le bajo la opacidad a las tres juntas porque como están seleccionadas las tres le bajo las tres juntas en vez de hacerlo uno por una fíjate como queda si entonces como que de alguna forma podríamos decir mira bajo un poco más que es como un reflejo podría decirse o no ahí tenés si es lo que querés si no podríamos hacer otra cosa en principio hasta acá lo vamos a dejar que está bien pero que podríamos hacerle podríamos convertirlas ay no sé se me ocurre cada cosa o sea ten en cuenta que podemos modificar lo que quieras de todo esto podríamos podríamos hacer como a ver dejame pensar podríamos hacer que salgan de algún recipiente de algún no sé de una pasta dental se me ocurre por ejemplo o convertirlas que la parte de abajo del cuerpo sea no sé si como la parte de la pasta dental por decir algo no sé la verdad que se me ocurre cualquier cosa o que sea no sé no sé que esté combinada con otra cosa con un objeto un animal lo que sea o que tenga patas araña que te parece eso sería muy loco no estaría buenísimo pero bueno siempre es pensando el tipo de proyecto que queremos hacer en este caso estamos viendo las herramientas que hicimos seleccionamos con varita trabajamos con el tema de la tolerancia de la varita muy muy importante trabajamos con las transformaciones también lo que hicimos fue deformarlas con las con las transformaciones cambiamos la rotación duplicamos las capas cambiamos la opacidad trabajamos con rellenos trabajamos con degradados trabajamos con selección de color hicimos un montón de cosas por más que parezca poco hicimos un montón de cosas como si fuera poco te voy a decir algo más porque lo estoy viendo ahora mira me estoy dando cuenta que este pedazo de pelo realmente me molesta muchísimo así que mira lo que voy a hacer voy a agarrar mis herramientas de por ejemplo lazo voy a elegir estos pedazos de acá cierro ahí y tengo que borrarlo pero para borrarlo tengo que elegir la capa correcta así que la capa correcta de esta chica es esta ella ella brazo toco ella brazo y ahora si si me acerco y toco la tecla suprimir de mi teclado se borra ese pedacito porque la verdad que me molestaba un poquito y con este pedazo de acá adentro podía hacer exactamente lo mismo fíjate toco acá toco acá pero estoy cometiendo un error y no me estoy dando cuenta mira de hecho fíjate hey no me deja de hacer la selección me estoy volviendo loco y esto te puede pasar ¿por qué? tan simple porque no revisé los ajustes de mi herramienta fíjate está puesta en esta opción que esta opción es restar selección esto es tan típico que ya te aviso no te vuelvas loco no te vuelvas loca que va a pasar siempre como me quedó configurada así la última vez que la usé tengo que cambiarla no me di cuenta acá esta que le digo que me haga selecciones nuevas entonces ahora si vengo acá y hago este pedazo de selección podría hacerlo de otras formas señalar hay mil formas de hacer lo mismo y este pedazo con la capa ella abrazo que es efectivamente esta imagen suprimo con el de borrar listo ahora si seleccionar deseleccionar ahora si es como mucho mucho mejor mucho mejor te repito hay formas de ir mejorando y ajustando las selecciones porque ya te digo acá los bordes del brazo se nota el rojito ese que eso se puede totalmente arreglar pero lo vamos a ver la próxima clase así que por lo pronto espero que te salga como a mí te voy a dejar las imágenes también para que trabajes con las mismas o sea con la misma figura en este caso pero ya con esto te das una idea como recortar tus imágenes y como empezar a montarlas unas con otras tanto si son ejercicios como este en el que multiplicamos el personaje o si querés no sé el personaje montarlo o ubicarlo sobre otro fondo o sobre no sé un pedazo de otra imagen es tan simple como recortar bien combinando las herramientas e ir poniéndolos acá lo que si te va a empezar a pasar es que vas a tener varias capas como yo así que por lo pronto trata de doble clic y las renombras como para saber que capas cada una igualmente puedes ver acá más o menos donde está el contenido de la capa o sea este objeto está allá al costado o sea es este me doy cuenta te ayuda en eso esta miniatura y está bueno por eso así que bueno hasta acá me parece yo que me parece a mí que estábamos bien y fíjate que solamente vimos unas pocas herramientas pero hasta que no no encontremos el uso perfecto de varita mágica que yo sé que a partir de ahora ya lo tenés sos o sea te bautizo como el Harry Potter o Hermione y si más te gusta y si te gusta otro de Harry Potter bueno ese que te gusta así que nada espero que le empieces a sacar uso a esta varita mágica y nada empecé a usarlo empecé a probarlo en tus propias imágenes y empecé a divertirte que esto la verdad que no tiene fin en las próximas clases ya vamos a ver el tema del pelo que son selecciones muy muy difíciles pero se pueden realizar muy fácilmente y eso te va a ayudar porque a ver que tiene pelo la cabeza de los chicos las chicas o sea las chicas cuando iguala el pelo esa parte es re difícil de seleccionar y para hacer combinaciones de imágenes hay que saber cómo seleccionar cosas como el pelo y otras cosas que también son similares o las mascotas o animales entonces está bueno saber cómo hacerlos a partir de ahí ya el resto de herramientas va a ser mucho más sencillo pero las selecciones son todo realmente son todo hasta que no sepamos bien las selecciones el resto no tiene sentido así que te aconsejo entrenar porque el resto va a ser mucho más sencillo a partir de ahí las próximas clases vamos a hacer montajes ya un poquito cada vez más avanzados pero siempre digo lo mismo no me esperes a mí intentalo por tu cuenta porque prefiero que intentes por tu cuenta y lo aprendas por tu cuenta equivocándote y cuando veas cómo lo hago yo ahí te termines de dar cuenta la única forma de aprender y darte cuenta es probando y equivocándote así que no esperes la clase perfecta sino que espera la forma perfecta de equivocarte como te dije tantas otras veces así que manos a la obra empezar a recortar empezar a probar hacer tus imágenes probar compartirlas envíamelas no te olvides de eso y vamos viendo cómo van quedando te repito volvé a ver el video retrocedé avanza yo sé que tal vez cuesta o complica al principio pero fíjate que siempre son uno, dos o tres conceptos y no más que eso y lo tratamos de mantener sencillo y simple porque en realidad es sencillo y simple la herramienta funciona de una forma y siempre es igual así que nada prestarle atención a qué capa estás parado trabajando cómo está la configuración de la herramienta acá arriba qué herramienta tenés seleccionada y todo ese tipo de cosas así que bueno galácticos los voy a dejar acá los voy a dejar descansar practiquen y nos vemos la próxima muchachos muchachas que lo pasen tremendo chau 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 chau